Después de esto partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le seguía una gran muchedumbre porque veían los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, le dijo a Felipe. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Lo decía para probarle. Pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Doscientos denarios de pan no bastan ni para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo. Mandad a la gente que se siente. Había en aquel lugar hierba abundante. Y se sentaron un total de unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes y después de dar gracias, los repartió a los que estaban sentados. E igualmente les dio cuantos peces quisieron. Cuando quedaron saciados, les dijo a sus discípulos. Recoged los trozos que han sobrado para que no se pierda nada. Y los recogieron y llenaron doce cestos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, viendo el signo que Jesús había hecho, decían. Este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Jesús, conociendo que estaban dispuestos a llevárselo para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Cuando estaba atardeciendo, bajaron sus discípulos al mar. Embarcaron y pusieron rumbo a la otra orilla, hacia Cafarnaún. Ya había oscurecido y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Después de remar unos veinticinco o treinta estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca y les entró miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos quisieron que subiera a la barca. Y al instante, la barca llegó a tierra, al lugar a donde iban. Al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar, vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. De Tiberiades, otras barcas llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún buscando a Jesús. Y al encontrarle la otra orilla del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, En verdad, en verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los signos, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que se consume, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Ellos le preguntaron, ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús le respondió, Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Le dijeron, ¿Y qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron en el desierto el maná, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. La respondió Jesús, En verdad, en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan. Le dijeron ellos, Jesús la respondió, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed, pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad de Aquel que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Los judíos entonces comenzaron a murmurar de Él por haber dicho, Yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿No es este Jesús el hijo de José, de quien conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice, he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me ha enviado, y yo le resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, que el que cree, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que si alguien lo come, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré, es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir entre ellos. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, En verdad, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió, vive, y yo vivo por el Padre. Así, aquel que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaún. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, Es dura esta enseñanza. ¿Quién puede escucharla? Jesús, conociendo en su interior que sus discípulos estaban murmurando de esto, les dijo, ¿Esto os escandaliza? Pues si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a entregar. Y añadía, Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde este momento, muchos discípulos echaron atrás y ya no andaban con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? La respondió Simón Pedro. Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. La respondió Jesús. No os he elegido yo a los doce. Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque él, aun siendo uno de los doce, era el que le iba a entregar.